Música ¿Cómo estás? Espero que en esta ocasión te hice una herramienta Bueno, esa sí la inventamos por acá por la corte Que es el saca válvula Entonces, ¿qué hicimos? Mira Con la prensa, fuimos metiendo coquito por coquito Ahí adentro, ¿no? Como me viste haciendo ¿Para qué? Para que ya cuando llegue este tope Ya no se hunda más, ¿sí? Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que recortarlo hasta aquí, entonces Vamos a recortarlo Música Amigos, como puedes ver, mira Quedó bien bacano Vamos a probarlo a ver, amigos, si funcionó Si ya tú sabes, mira, aquí Ustedes que evitas con este Que con aquel que inventamos, ese es más complicado Que está agarrado, esperando Que soltar, que suelte No hay que hundir lo que hay que En cambio, con este no, este es solamente aquí Sostienen la válvula de la parte de atrás No con esta parte, sino con esta Vamos a sacarlo ya Entonces aquí Aquí con un martillo de gaucho Con un martillo, con uno de gaucho mejor Y el martillo de gaucho porque pega más Y saca de aquí Y aquí está Sacamos el otro Y aquí está Si ve Entonces, vamos a volverlo a meterlo Ubicamos aquí, ya estaba esto Y ubicamos el otro Y aquí Si ve Vamos a ponerlo aquí Ahí Ya ustedes saben que esto está Esto es parejo Esto no hay que enderezar Entonces, ponemos aquí Nuestra herramienta Que se conecte el hierro con hierro Y le damos un golpe seco Si ve como queda Enseguida Con uno solo queda bien metido A veces si le da muy duro Que pasa, que se pasa O sea, se pasa mucho Si, y queda allá abajo Entonces hay que darle con el que no tiene aquí Para que levante y otra vez Lo vuelva y lo intente Es un golpe suave No es que vas a maltratar nada Vamos a sacarlo nuevamente de aquí Aquí Si ve Entonces, que pasa Cuando lo sacas, se desacomodanlo Y ya incluso el sugerón está allá adentro Vamos a sacarlo Aquí ya lo sacamos Aquí Ahí están Lo duplicamos Lo ponemos Y mira que ya no se hundimos Ahí quedó ya Aquí Hundimos un poquito para que Mira, ahí quedó uno así Si ve, si ve, si ve Quedó uno que no entró Entonces vuelve Y le das un golpecito A ese solo Ahí está Si ve como entra Mira, le das preciso Amigo, espero que te guste este video No 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 No